bienvenidos a backstage que pensaron que iba a conducir el programa hoy no pero venimos caracterizados de los muñequitos estamos bien felices a mí porque de verdad nos encanta va a ser un gran show el que se va a presentar hoy aquí en la arena monterrey a ver vamos a ver va otra vez tres cuatro a la tres cinco vistas muy bien ay ya nos descubrieron según yo no me veía como se lo están pasando como te estás pasando cuál ha sido tu personaje que más te ha gustado el día de hoy las princesas oye y el papá y todo con el con el sombrero de wood y adobo con la hija o qué tal amigos cómo han estado ¡Es lona! ¡Hola a todos! ¡Hola, Mimi! ¡Vaya, qué tal, chicos! ¿Qué creen? Encontré todos estos hermosos vestidos en mi armario. ¡Todos! ¡Vaya, qué tal! ¡Estoy bien emocionada porque estoy aquí con Carlos y con Pedro del Grupo 1! ¿Cómo se sienten, muchachos, de estar aquí? Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. La verdad que teníamos muchas ganas de venir y tenemos muchas ganas de cantar y pues esperamos que a toda la raza de aquí les guste lo que hacemos. ¡Cantan! Y ustedes son los que dan ahí la cara en el escenario y bien monos, pero la gente no sabe que ustedes han hecho muchísimas cosas más como Mundo de Caramelo, la canción de Ana Paula y también me estaban comentando que la de Alejandro Fernández. Así es, el sencillo que está sonando ahorita de Alejandro Fernández es nuestro. A ver. Déjalo. A cantar hoy. ¿Ustedes? Sí. Es que aparte era como una sorpresa para todas las chicas de Monterrey porque nos habían dicho, no, pues que también la canción estaba gustando mucho, la de M. Hace tanto bien. Entonces, a la hora de escoger así las canciones dijimos, vamos a cantarles así como una sorpresita, la de M. Hace tanto bien. Está muy padre, pero me da mucha curiosidad ver a dos chavos tan guapos como ustedes cantar Mundo de Caramelo. A ver. A ver, un pedacito. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son, en repente las alegrías se me antojan de corazón, si me como a besos la vida, chocolate los sueños son. Quiero un mundo de caramelo, en enero sepa mejor, y esa niña que llevo dentro, se me escape del corazón, pa' que juegue con sus amigos y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños, es la música del amor. Contigo me pasó la vida, cuando puedo volver a perder mi vida, un grande destino, un suave a mi lado. Te vas a tener ahorita tu show aquí, en el privado. Cuéntanos cómo te sientes de estar aquí. Muy bien, muy contento de volver a Monterrey, después de tantos años, de hacer este showcase con la radio, de presentar canciones nuevas. Feliz por cómo está funcionando este disco distinto, que era realmente todo un desafío para mí, así que muy, muy bien. Buscando razones para olvidarte, me duele el ayer, me pesa tu adiós.